¡Aaah! Las memorias me matas, canciones coagres mi fiel corazón. Quiero apiar con tu orgullo en mano y el que al tiempo te ayude a salvar. Mi cariño, mi amor, mi tesoro, recuerdo que dices que no hay que olvidar. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya me voy de esta tierra. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Donde no te puedo ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Es inútil que esperas que vuelva a rendir otra vez a tus pies. Hoy comprendo que he sido un esclavo de falso cariño al que yo era libre. Dime Dios y retírate luego porque el tren ya muy pronto se va. No tengo a los rencores ni agravio Has sido tan bueno por mi libertad Ay, 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 ay Ya me voy de esta tierra Ay, 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 ay Donde no te pueda ver Ay, 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 ay Donde no te pueda ver I love you women, go Hello out there I love you I love you